Bienvenidos al resumen mis amigos de hoy sábado 20 de abril Laura El Par, Godfrey Impar, Santanita y Golden Gate Field Disfrútenlo a través de Hípica TV Final de Godfrey Impar, domina Mannix con Edgar Sallas Insiste Jente Maljari con Sonny León que no se rinde Mannix está adelante, presiona por dentro Jente Maljari Mejora por fuera Flora Elmi Mannix se defiende en la punta con Sallas Vuelve Jente Maljari con Sonny León por dentro Jente Maljari vuelve por la parte interna Y vuelve al 3 por fuera, aquí está la raya, ganó Jente Maljari Segundo Flora y Star, tercero Flora Elmi, cuarto para Mannix A la recta final de Godfrey Impar, un Rapture Boy está adelante Trae ventaja de 3 cuerpos, para los dobles está en el segundo Atropella para el tercero Please Baby junto al número 2 por la parte externa Pero está escapado el pupilo de Ronald Spatko de Garzayas Y se les viene de punta a punta, muy fácil Ganó un Capture Boy número 1 En el segundo, el 8, Please Baby Tercero para los dobles, cuarto para Lucky Lucky Luke Taka practica y dar para el segundo En el tercero Valid Cayo, cuando ingresan ya a la recta final de Godfrey Impar Just the King con Paco López, toma ventaja de 2 cuerpos Practical Dark queda en el segundo En el tercero Valid Cayo, en el cuarto Taparino Pero se escapa el desafilloso Junior con Paco López Y le gana parando en las manos, muy fácil Ganó Just the King número 2 Segundo Valid Cayo, tercero para Taparino Cuarto para Practical Dark ¡Gracias! El final de Godfrey Impar es la cuarta de la tarde Dominando la competencia, insisting Ataca Gran Maxim por la parte externa junto a Group Ticket Se defiende el 7 en el primer lugar con Jaramillo Insiste Gran Maxim por fuera Gran Maxim contra el 7 Gran Maxim por la parte externa, inmenso con Sonny León Lo pasó de viaje ¡Ganó Gran Maxim! En el segundo Insiste, en tercero para Group Ticket Cuarto les empare a eso for sure Y también Deflection, desde el fondo intenta acercarse Cassiopeia junto a la número 7 Cuando ingresan ya a la recta Spadeful Election está en la punta Ataca El Hubot por fuera El Hubot contra el 2 que se defiende Spadeful Election con Paco López Está crecido y Deflection trata de acercarse Deflection contra el 2 Deflection, inmensa la bala y Quidar ganó Deflection con Miguel Vázquez En el segundo Spadeful Election Tercero para El Hubot Para la sexta de la tarde Harlan Legacy Crecide en la punta Sign Purple Memories en el segundo Atropella Corwin Sutation Junto al 2 que tiene problemas Se escapa Harlan Legacy en la punta La de Amador Sánchez con Edgar Sallas Ventaja de 4 de 5 cuerpos Y se les viene de punta a punta En Gran Carrera del Boricua ¡Ganó Harlan Legacy! Segundo Corwin Sutation Tercero Sign Purple Memories Cuarto para Notable Pumps Me ingresan ya a la recta final De Golf in Park Se defiende Swaggish en la punta Bryce Canyon corre mucho Por la parte central de la cancha Bryce Canyon está desplazando Se va a la punta Atropella ahora Glow por la parte externa Junto a Cartano Pero se escapa Bryce Canyon Con José Morelos Y no puede Pero les gana el 6 Ganó Bryce Canyon Número 6 Segundo Glow Tercero Cartano Cuarto para el socio Es lo octavo de la tarde American of Core está en la punta Miss Ucrania le insiste Y entre ellas Amy De Bosher Peligrosa está número 1 Entre 2 dominando American of Core La competencia Miss Ucrania Por el centro Y Amy De Bosher Busca fuera ahora Para tratar de atropellar a Miss Ucrania Pasó a la punta La número 3 Y viene a sorprender Con José Morelos Ganó Miss Ucrania Segundo Amy De Bosher Tercero American of Core Cuarto para Basinga Sí ¿Qué es eso? Final de Goffrin Par El 4 Party Honger Está desplazando Se va a la punta Se le viene colando Royal Dane por dentro Royal Dane contra el 4 Royal Dane con Vicent Sheminot Está desplazando Se va a la punta Se queda Party Honger En el segundo En el tercero Miss Party Bingo Pero les gana el 1 Con Vicent Sheminot Muy fácil Tres cuerpos Ganó Royal Dane Número 1 En el segundo El 4 Party Honger Tercero Miss Maishado Cuarto Para Storm Miami Y también Great Navigator Cuando ingresan ya A la recta final De Goffrin Par Es la penúltima De la tarde Vivir con Alegría Está crecido en la punta Pero tendrá que contener A Jack Diesel Que corre mucho Y se le viene acercando Peligrosamente Jack Diesel Por el centro Jack Diesel Corre mucho Inmenso Lo está pasando Y se vino a liquidar El 1 Cono Chic De Jack Diesel Segundo Clásico Tercero Vivir con Alegría Cuarto Great Navigator Y se le viene acercado Y se le viene acercarse Bon Mati se defiende con Jaramillo Insiste el 4 con Jesús Río Ganó Bon Mati Número 2 Segundo Sherry Van Tercero Little Miss Muni Y recuerden que regresamos mañana Cerrando otra semana de acción Con 4 hipódromos en simultáneo Laurel Park, Goffrey Park, Santaniti Y Golden Gate Field Todo el talento A través de nuestra señal En Ipica TV